participantes del juvenile sprint, todos en sus puestos, se fueron los ejemplares del juvenile sprint, quedó en el último lugar el 7, Black Forza por el lado interior de la pista, el número 1, Richford Rose viene a dominar, viene tratando de pasar por dentro el ejemplar Ferris Dynasty, pero está comprometido por allí, viene ahora a dominar la competencia Under Who's Radar, Under Who's Radar pone pescuezo sobre William Semper, Richford Rose quedó en el tercero, sacó por centro de cancha, ahora el ejemplar de Ferris Dynasty, John Velasquez pasa al tercer lugar, para el cuarto viene adelantando Black Forza con esos colores rojos y negros, más afuera está Bridal Butterfly, luego corre Chasing Liberty, penúltimo está corriendo Complex Music y en el último lugar corre S.A., 22 flat, los primeros 400 metros, Under Who's Radar, Williams Semper, Ferris Dynasty, todos ellos peleando la delantera cuando giraron la última curva del juvenile sprint 2024, domina Under Who's Radar, para el segundo viene avanzando el ejemplar Black Forza y más afuera, Chasing Liberty con Giraud dominando la competencia Under Who's Radar, el que más corre es Chasing Liberty por el lado exterior de la pista, se defiende Under Who's Radar adentro, Chasing Liberty insiste, se mantiene Under Who's Radar, dominó Under Who's Radar, el juvenile sprint, para el segundo Chasing Liberty, tercero, terminó Richford Rose, cuarto se colgó Black Forza en la atropellada, quinto, estamos viendo a S.A., luego Bridal Butterfly, los últimos lugares para los ejemplares Complex Music, Ferris Dynasty y Williams Empire, Under Who's Radar, con la misma medicina, imponiendo el paso al frente, se adosó a la valla, se los trajo hasta abajo, de punta a punta, este hijo de violence, en una madre por Empire Maker, José Luis Ortiz para Michael Maker, consiguen el triunfo, estamos esperando ver Gracias por ver el video,